¡Suscríbete! Los rusos están perdiendo soldados, vamos por buen camino. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras trufas han perdido un objetivo! Tenemos el control de la mayoría de los sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. Hemos asegurado casi todos los sectores. No le decéis a los rusos la oportunidad de recuperarse. ¡Amenaza localizada! ¡Está lejos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El enemigo ha asegurado el sector Bravo. ¡Enemigo avistado! Nuestras fuerzas ahora controlan el sector Alpha. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 El bravo está asegurado. ¡Joder! El bravo está en manos del enemigo. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. Están seguidos, Delta 1. Nuestras tropas controlan el sector eco. Atención, están lanzando una última ofensiva.